En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos invita a caminar en la transparencia, en la verdad que libera Esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús decía a la multitud ¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado Y nada secreto que no deba manifestarse Si alguien tiene oídos para oír, que oiga Y les decía Presten atención a lo que oyen La medida que midan se usará para ustedes Y les dará más todavía Porque al que tiene se le dará Y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene En una sociedad de verdades a medias De verdades políticamente convenientes De prudencias que invocando tal o cual manual de comportamiento Siguen siendo mentiras Inclusive a veces hablamos de mentiras blancas La palabra de Jesús hoy día es contundente Al final del día no habrá nada oculto que no sea revelado Y nada secreto que haya que callar Si no que es necesario y debe manifestarse Nos dice el Maestro Pídamele al Señor Que como iglesia y como sociedad Partiendo por el seno de la familia Que es la iglesia doméstica Eduquemos a los hijos y crezcamos en una relación Donde impere la transparencia Porque como ya lo decía el Maestro Es la verdad la que nos hace libres Una verdad a veces difícil de asumir Una verdad a veces difícil de señalar De enfrentar Pero una verdad que siempre es liberadora Y damos que reine esa verdad entre nosotros Al modo de Jesús Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te habré asume uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que le bendiga a cada uno de ustedes El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!